Estoy grabando esto un par de horas después de grabar el vídeo porque sin darme cuenta borré los archivos de la cámara que son la presentación así que lo hago yo ahora pero bueno, el vídeo en sí va a oír después de tantos meses a ver, me refiero a que el vídeo vuelvo a grabar después de tantos meses y lo que yo había dicho era que desde la última vez que nos vimos que fue hace como 11 meses hasta ahora me ha cambiado el color de pelo, me ha crecido obviamente y ha pasado mucho tiempo, muchas cosas también te digo y bueno, el vídeo de hoy más bien es de yo limpiando el cuarto porque ya hacía falta y bueno, os dejo vale, grabando así un poco como lo que es la intro me he quedado sin espacio en la tarjeta así que os voy a enseñar lo que estaba enseñando y es que el cuadro este lo voy a quitar este de aquí lo voy a quitar y voy a poner el que tengo aquí atrás que la verdad es mucho más bonito y tal luego quiero poner el escritorio en la pared de allí debajo de la ventana justo hacer la cama tal, limpiar y el ventilador voy a ponerlo aquí la verdad es que estoy haciéndolo un poco a ciega porque no estoy viendo bien cómo va a quedar esto luego el armario no voy a tocar nada porque la verdad está bastante bien esto voy a organizarlo porque tengo el pechero este y luego tengo allí sí, allí tengo otro ah, y la lámpara seguramente la quite porque se ve que con el peso se me ha roto esto bastante literalmente no se ha salido de milagro vale, voy a dejarlo ahí y bueno manos a las obras a las obras, no manos a la que vamos allí, coño y la lámpara seguramente la que vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Update de la habitación. He arreglado esto. Lo que he hecho ha sido cambiarle los tornillos y la puse ahora así para arriba como para utilizarla como si fuera un foco así para los videos y tal. Luego ya tengo el ordenador aquí puesto, la estoy limpiando ahora, la impresora, esto que no me hace el nombre. Y ya tengo que colocar el archivador este, los libros estos y ya estaría. Y de nuevo paso, a la cama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!